En materia cultural, para abrir boca y continuar así con todas las actividades programadas con motivo de la Navidad, el concierto de Año Nuevo llegará el miércoles 7 al municipal Quijano a cargo de la Strauss Original Orquesta. Y siguiendo con música, los lunes, el antiguo casino volverá a acoger conciertos muy variados. El día 12, Manuel Briega y Adrián Fernández que interpretarán piezas relacionadas con el Quijote y que servirá para abrir en la capital las propuestas conmemorativas del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de esta obra universal. Que corre a cargo de Manuel Briega al violín y de Adrián Fernández de guitarrista. Bueno, son a la guitarra, son dos músicos nuestros, el repertorio es increíble, pues con obras anónimas del siglo XVII, Telemann, Purcell, Boquerini, temas que giran en torno a la figura del Quijote. El lunes siguiente la Orquesta Filarmónica de La Mancha y por último el dúo que conforman Elisandra Median y Victoria Guerrero. Y hablando de conciertos, la Orquesta Filarmónica de La Mancha, muy presente en la agenda del mes, realizará conciertos para los escolares el miércoles 14. El miércoles 14 de enero tendremos el concierto para escolares que pertenece a la segunda campaña de música clásica de artes escénicas para niños y que en este caso también corre a cargo, por eso digo que va a tener mucha presencia, de la Orquesta Filarmónica de Castilla-La Mancha y lo organiza la Concejalía de Educación y Universidad. Estos conciertos se hacen por la mañana y son de entrada gratuita pero ya están normalmente organizados con colegios pero aún así si alguien quiere asistir siempre suele haber un hueco, ¿no? Habrá teatro con las obras Love in Diem para el 16 de enero, Los Árboles Mueren de Pie de la Compañía Teatro Benavente el 24 y Las Amistades Peligrosas de los Amigos del Teatro de Ciudad Real el día 30. Pero tampoco faltará todo un clásico como El Lago de los Cisnes, del Ballet Nacional de Moscú y otras actividades solidarias como por ejemplo el espectáculo que ha preparado el Centro Babel de Danza y Fitness para el día 23 y cuyos fondos se destinarán a Solman y la quinta antología de la zarzuela de la Orquesta Filarmónica de La Mancha.